Saluditos mis empoderados y empoderadas, yo soy Yune y el día de hoy te comparto la receta y fórmula de la crema pastelera vas a ver que te va a quedar espectacular y con un método de realización bastante bastante sencillo ya vas a ver que te va a quedar perfecta, divina y sin grumos por acá tengo los ingredientes listos y preparados pero más que las cantidades que yo estoy utilizando quiero que te aprendas la fórmula para que puedas elaborar cualquier cantidad de aquí en adelante entonces oído al tambor, puedes tomar como referencia o las yemas de huevo o la cantidad de leche, yo tengo 5 amarillas de huevo pero por cada amarilla de huevo voy a utilizar 100 mililitros de leche o viceversa entonces de leche líquida tengo 500 mililitros en cuanto a la fécula de maíz o maicena necesitamos 10 gramos por cada amarilla de huevo o por cada 100 mililitros de leche, entonces yo tengo 50 gramos por acá seguimos con el azúcar, vas a utilizar entre 20 gramos a 25 gramos por cada amarilla de huevo yo estoy utilizando en esta oportunidad 100 gramos de azúcar blanca es decir que utilicé 20 gramos de azúcar por cada amarilla de huevo o por cada 100 mililitros de leche el último ingrediente es la esencia y esta será del sabor que tú deseas preparar tu crema pastelera la cantidad de esencia es al gusto y va a depender de que tan concentrado sea el producto que estás utilizando recuerda que si te excedes en esencia te va a quedar amargo yo utilicé en esta oportunidad una cucharada de esencia de vainilla también te sugiero utilizar de una o dos cucharadas de ron porque le da un sabor súper delicioso la preparación es tan sencilla como agregar todos los ingredientes en una olla que preferiblemente sea de fondo grueso y de paredes altas o de un tamaño adecuado a la cantidad de crema pastelera que vas a elaborar y los vas a mezclar con la ayuda de un batidor de globo hasta que te quede homogéneo y mientras mezclo te cuento que este método es recomendable utilizarlo para cuando elaboramos pocas cantidades de crema pastelera máximo te diría yo que estés trabajando con 20 yemas o amarillas o 2 litros de leche entonces ya que está bien homogéneo la llevamos al fuego como acabas de ver fuego medio preferiblemente y vamos a comenzar a remover constantemente desde el centro hacia los bordes con un batidor de globo inicialmente yo luego cambio el utensilio ya lo vas a ver y el tiempo de cocción depende de la cantidad que estemos elaborando mantente constantemente mezclando repasa también el fondo de la olla preferiblemente utiliza herramientas de acero inoxidable y va a llegar un momento en el que vas a notar que comienza a espesar allí mucho más tienes que remover para que no se te formen grumos en caso de que tú veas que se te forman grumos retíralo del fuego, deshaz esos grumos y regresas otra vez a continuar con la cocción en mi caso no se formó grumos y una vez que yo veo que espesó, que está haciendo borbotones cambié mi utensilio por la espátula miserable porque es mejor para repasar el fondo de la olla y las paredes una vez que hayas espesado y formes esos borbotones grandes manténla por un minuto a fuego medio sin parar de remover luego le bajas el fuego al mínimo y cocinas dos minutos más removiendo de igual manera para que no quede con sabor a maicena retírala del fuego, pásala a un recipiente amplio para que se enfríe más rápido coloca papel transparente cocina en contacto con la crema así caliente para que no crees costra o nata se deja enfriar a temperatura ambiente por completo luego se refrigera al menos cuatro horas y ya va a estar lista para utilizar mira la consistencia con la que queda entonces tienes que suavizarla ya sea manualmente o utilizando una batidora por un minuto, un minuto y medio si utilizas batidora eléctrica cámbiala a un recipiente más profundo porque si no vas a chispear todo y así queda, ya está lista para utilizarla perfecta de consistencia utilizarla en tus diferentes preparaciones como tartaletas o como relleno de tortas o tartas y vas a ver que te va a encantar el resultado te lo aseguro recuerda hacerme saber si te gustó esta receta dejando un like, un comentario y compartiendo este video en tus redes sociales te agradezco por haberme acompañado suscríbete si no lo has hecho toca en las tarjetas que te he dejado en pantalla te espero en el próximo video chao 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 chao